Y fue así, de este modo, repleto de respeto, agradecimiento y sentir nacional que hemos evocado la memoria de don Martín Miguel de Güemes. A todos les agradecemos el acompañamiento, deseamos muy buen sábado y nos volveremos a reencontrar este 20 de junio para rendir homenaje al creador de nuestra Enseña Patria. Gracias nuevamente, gracias a los sonidistas, Cristal, Eventos y a todos los que colaboraron en este sencillo acto conmemorativo, pero que dice mucho. Vamos a cerrar saludándolos a todos y deseándoles una linda jornada, agradeciendo al ejército argentino y a los soldados voluntarios, soldados y voluntarios pertenecientes a la banda militar Boquerón, quien van a cerrar este acto dándole las gracias de vuelta a todos por haber estado, con un clásico Avenida Las Camelias. Señoras y señores, tengan ustedes un muy buen sábado. Gracias. 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 Fuerte el aplauso y los despedimos a ellos, a todos ustedes. Muchas gracias. Ejército argentino, banda militar, regimiento de infantería, paracaidista 2, Boquerón. Gracias a todos. Nos vemos el martes en el antiteatro. Gracias. 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 Gracias.